Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde por primera vez en mi canal presentaremos el unboxing retro y les presento la cámara fotográfica Kodak Star 110 Como podrán ver así se ve a simple vista el diseño de esta cámara retro y que además según dice la parte de abajo del packaging esta cámara data del año 1999 es decir esta cámara ya tiene 21 años así que sin más triángulos vamos con el primer unboxing retro de mi canal vamos a abrir por aquí y lo primero que encontramos ¡Ah! ¡Mira esto! lo primero que encontramos es la cámara pero vamos a dejar a un lado para ver qué es lo que tiene en su caja primero lo primero viene incluida este rollo de película Kodak Ultra de 110 milímetros que lo vamos a mostrar más adelante tenemos también esta correa el manual de instrucciones como podrán ver ¿Qué es esto? en mi caso donde yo la compré en Mercado Libre venía una promoción de la película Lilo y Stitch y parece que hay más hay más en esta caja voy a tratar de agitarla y lo que encontramos es la información de garantía y por último dos pilas triple A que al parecer creo que se reventó la pila triple A así que lo vamos a tener que ponerlas con nuestros propios medios muy bien es todo lo que tenía en esta caja porque la parte más importante es esta vamos a sacarla de su bolsa y aquí tenemos en gloria y majestad esta cámara retro la Kodak Star 110 de 1999 según la información del packaging y como podrán ver el diseño de esta cámara es completamente recto alejado de cualquier tipo de cámaras fotográficas analógicas que vemos en aquel entonces primero lo primero nos encontramos con este lente principal de la cámara tenemos también un flash que viene integrado en este costado y en este otro costado tenemos lo que es el viewfinder en la parte superior donde se encuentra el logotipo de Kodak está básicamente el botón de activación a flash tenemos aquí el botón de encendido y apagado más bien dicho el switch y en este costado donde dice Star 110 Camera aparece el clásico control de obturación o más bien dicho el botón de disparo en esta parte de aquí tenemos el compartimento para colocar las dos pilas triple A y si nos vamos en la parte trasera donde nos encontramos con el viewfinder si lo deslizamos aquí es donde se encuentra el compartimento para insertar el rollo de película de 110 milímetros que por cierto lo vamos a mostrar de inmediato vamos a abrir esta caja que es en este caso Kodak Ultra que son 24 exposiciones es decir 24 fotos en este rollo vamos a abrir el rollo de película lo deslizamos y dentro de esta caja viene esta bolsa aquí está uff como huele huele completamente a químico bueno pues esto es lo que es básicamente este rollo de película de 110 milímetros que lo vamos a colocar en la parte trasera se lo colocamos aquí y con eso ya está listo para comenzar a tomar fotografías bueno pues ahí está entonces todo lo que es este primer unboxing retro de la cámara Kodak Star 110 de 1999 bueno chicos ahí está entonces este magnífico y antiguo unboxing de esta cámara Kodak Star 110 la verdad estoy muy sorprendido de tener por primera vez en mi canal un unboxing de una cámara antigua que además conserva muy bien la cámara, la caja y sus accesorios claro, todo menos la pila, se descompuso bueno chicos esperemos que le hayan disfrutado este histórico unboxing retro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dele like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao chao y todos digan whisky chao chao